¡Ahora sí, Disco Park! ¡Ahora sí, Disco Park! Penso, no quiero más, porque tu amor me va a cansar Tal vez me vaya, no sé, tú no me va a saber de ella' Vivir es lo mejor que bien Amor, me vas a amar después Salud, te puedo embriagar Aunque me puedo desmayar Hay algo más que puedo confiar Si tú quieres, no lo debes mirar No se va a correr, no se va a chicar Ese disco va Tú, corra a mí Ven de premis Solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda canchar Pueda andar en la disco Tú, corra a mí Ven de premis Solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda callar Pueda gritar en la disco Tazca es el color de tu Tazca en mi cajón Ayer te vi Si no me das, ya no Sé que pueda pensarlo yo Hay algo más que puedo confiar Si tú quieres, no lo debes mirar No se va a correr, no se va a chicar Es el disco Es el disco va 1, 2, 3, 4 Pueda hablar, pueda cantar Pueda cantar en la disco Pueda cantar en la disco Pueda cantar en la disco Tú, corra a mí Tú, corra a mí Ven de premis Solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda cantar Pueda cantar en la disco Tú, corra a mí Tú, corra a mí Ven de premis Solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda cantar Pueda cantar en la disco Tú, corra a mí Ven de premis Solo baila hasta que no Pueda hablar, pueda cantar Pueda cantar en la disco El amor se va a cantar Si baila soy del disco Mal El amor se va a cantar Si baila soy del disco Mal El amor se va a cantar Si baila soy del disco Si baila soy del disco Mal El amor se va a cantar Si baila soy del disco Baita, estoy conmigo, ¿no?